Aplaudan a Dios con todo su corazón, Él está con nosotros Él quiere bendecirnos, Él quiere prosperarnos, quiere ayudarnos ¡A su nombre! ¡Te adoramos! ¡Te adoramos, Padre! ¡Te adoramos, Padre! ¡Te adoramos, Padre! Yo tengo un Dios muy, muy maravilloso Siempre amoroso, siempre victorioso ¡Maravilloso! Yo tengo un Dios muy, muy maravilloso Siempre amoroso, siempre victorioso ¡Maravilloso! ¡A tu lado! ¡Y con ese lugar! ¡Ahora el que vive en el seguro! ¡Dale Maricón! ¡Ahora el que vive en el seguro! ¡Qué suerte más! ¡Tu gloria es más! ¡Nunca traerá y mirará en tu amor! ¡En el duelo yo! ¡Qué suerte más! ¡Tu gloria es más! ¡Nunca traerá y mirará en tu amor! ¡Nunca traerá y mirará en tu amor! ¡Que suerte más! ¡Nunca traerá y mirará en tu amor! ¡Nunca traerá y mirará en tu amor! En aquel principio era espiritual Te volvía a instaurar En aquel principio era espiritual Se volvía a instaurar En aquel principio era espiritual Y en aquel principio era espiritual Y en aquel principio era espiritual Te mueves, me atraves mi corazón Allá el principio de tu espiritual Te movías sobre las aguas Allá el principio de tu espiritual Te movías sobre las aguas Te movías sobre las aguas Te mueves, me atraves mi corazón Te mueves, me atraves mi corazón Te mueves, me atraves mi corazón Señor, Señor Señor, que hay neves Si ahora tú tienes Para pagar y necesidad Señor, Señor ¡Gracias! 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 Espirituela Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Y eso es el Espíritu Santo 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esto te toca! ¡Ahí está! 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 ¡Él está aquí! ¡Él está aquí! ¡Él está aquí! ¡Viene que traer! ¡Él está aquí! 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 ¡Pueblo que te quema, pueblo que te quema, pueblo que te quema! ¡Pueblo que te quema, pueblo que te quema, pueblo que te quema! ¡Pueblo que te quema, pueblo que te quema, pueblo que te quema! ¡Pueblo que te quema, pueblo que te quema, pueblo que te quema! ¡Pueblo que te quema, pueblo que te quema! ¡Pueblo que te quema, pueblo que te quema! ¡Bresente adiós! 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 ¡Más! 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 Más! ¡Más! ¡Más! ¡Más!